La resolución atiende a una acción de inconstitucionalidad que presentamos en el blog. Entonces, llevó a cabo la votación y fueron ocho ministros a favor, tres en contra, y bueno, declara la invalidez de aquella reforma que proponía que se adscribiera la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Lo cual es un triunfo, porque demuestra, pues, primero que se respeta la legalidad y la constitucionalidad de nuestras leyes, con este tipo de ejemplos, porque era claro que no podía haber un mando militar, lo decía la literalidad de la Constitución, no ameritaba ni siquiera interpretación, era simplemente leer, cualquiera persona, simplemente que supiera leer, podría comprenderlo. Entonces, cuando esto sucede, bueno, pues te das cuenta que hay nuevos vientos que corren en la corte, y qué bueno que sea así, porque no es para nosotros, no es para el bloqueo, no es para el paro, no es para Yulian, tiene que ver con la legalidad en este país, que alguien la puede tener, y qué bueno que la corte, y el tribunal constitucional, pues se defienda justamente eso a lo que es llamado. El senador Macea se refería justamente a este tema, y decía que es, con contextos diferentes, lo que podría pasar seguramente con el tema del plan B. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque tanto en el plan B como en esto, pues hay una claridad en el texto constitucional que no admite dudas, y cuando esto es así, pues los ministros, pues por más que le den vueltas, por más que le den ruedas, yo creo que tendrán que resolver como se está planteando, que declaren inválido el plan B, pues porque constitucionalmente es contrario precisamente a ese texto.